La Feria Agrícola y Ganadera Expo Bicamán se queda este año fuera del calendario ferial de la IFAB y no celebrará su 40 aniversario. No se ha dado ni una sola explicación al respecto. No se ha convocado comité organizador de la institución ferial de Albacete. No se ha hablado con los grupos de la oposición, como siempre, como ya viene siendo habitual. Y, lo que es más grave todavía, ni siquiera se ha comunicado esta decisión de manera oficial a los colectivos agrarios, a los agricultores, a los ganaderos. El Partido Popular también quiere que el alcalde de Albacete dé explicaciones en el Pleno de este jueves sobre su promesa de impulsar la construcción de un nuevo pabellón en la IFAB. Y, como digo, a día de hoy se han incumplido estas promesas electorales y, lo que es más grave todavía, se ha incumplido uno de los acuerdos, uno de los ejes que se incluían en el Pacto por la Begobernabilidad de Ciudadanos y PSOE, que a día de hoy no es nada. A día de hoy es papel mojado. González de la Leja también pedirá mediante moción un mayor impulso de la IFAB para hacerla más atractiva y competitiva. Dada la situación actual que nos encontramos tras la nefasta gestión de la institución ferial de Albacete, estamos exigiendo gestión. Estamos solicitando proactividad por parte del equipo de gobierno en las actuaciones de nuestra querida institución ferial de Albacete. Piden la elaboración de un plan estratégico de la IFAB que, entre otros aspectos, recoja una relación de puestos de trabajo, nuevas ferias y un plan de marketing.